Como bastante respetuosa Daría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con Cupido Y espero no estar mal Su vida me asusta Va a ser abuela Suegra Va a ser abuela Yo un excelente papá De esa criatura Nada le faltará Y ahora ya que están cantando la canción ¿Qué planes tienen ustedes con respecto a una familia? Tres niños y papá Imagino que han hablado sobre eso ¿Qué pasa si...? Han hablado Yo sé que Chugar Chugar te ha preguntado ¿Qué pasaría Camila si queda embarazada en estos días? Yo sé que Chugar te ha preguntado ¿Qué haríamos? ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes? Chugar siempre es como me anda besando como el estómago Siempre Como tu tío Como tu tío ¿Cómo se llama el papá de Moncho? Vos como tu tío Moncho Vos un hijo varón Para mí es un varón Cuando él crece Y él cuida a la hembra Si uno llega a tener la mancuerna Mancuerna Yo ya le busqué el nombre Si es hombre Se va a llamar David Antonio Si es niña Además Hilda Esmeralda ¿Usted está de acuerdo Camila? Imagínese son... Camila, imagínese son bienvenidos Ajá No, ellos un día deben tener hijos Quisiera que primero el varón Y después la hembra Porque el varón crece y quita la hembra Nosotros íbamos escogiendo nombres para los niños Cama ¿Qué nombre puedes poner? Serafín Yo siempre te he dicho Mire, si yo llego a tener una niña Va a llevar mi segundo nombre Porque Camila Y le voy a poner... Ibaña está bien esa Camila no Chiquita Camila Heidy Camila Se va a llamar Así se me gusta Heidy Camila Heidy Ibaña no Sofi Camila con él Ibaña Liliana A mi me gusta Sofi Es que Sofía no es Sofi Mira que me da risa cuando ella dice la Sofi Un niño me ha gustado como Alessandro 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 pues sí entonces y ahorita así como están ustedes dos así siempre dijiste antes del viaje todo decía de qué van a ver que yo no me voy a enamorar yo me voy a alejar si ustedes si ustedes están viendo que me estoy clavando yo lo que voy a hacer es que me voy a alejar porque yo no estoy para esto todavía y no quiero caer en el amor una cosa que tenga el duro aquí que diga la de antes ya no le da la que con nosotros tu realidad y en colombia más y después van a ver y el agua es que había llovido y si van a dar agua en cambio con la cuadrilla hasta allá pues sí entonces pues sí pero baja vaya que voy a ayudar hoy si estás clavado está clavado está acabado como antes es que andas tan pendiente de la camila de todos al andas cuidando landa andas esperando la antiportesía el lunes y el domingo en la noche todo lo que la camina te dice vuelvo a hacer es todo 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 ya está lo tienes que hacer una mirada a la casa por favor ya cambió la versión y es cierto hay saber que lo otro que hace de que si tú está ocupado haciendo algo ella se pone a la barrera limpiar lo que sea solo solo para que uno diga que juiciosa está la camila hoy y una vez y una vez me fui choco yo porque la vi que todos se habían ido y solo había quedado ahí haciendo algo de edificio y entonces le dije a camila como has cambiado me quedé sorprendido a la camila porque solo hombres habían quedado por ahí va y de repente pero yo pensé que los peyes no me que se había quedado y de repente viviendo el que estaba ocupado que le faltaban unas cosas y entonces y viene porque ella también había llegado chingas y porque no te cuesta con chingas en la mañana a qué hora de la mañana a las dos salieron a qué hora te voy a dejar la de la sede ahora a qué hora pues y 40 me vaya y porque no te vaya no te voy a ir a de cuando así va que le diga antes chinga te iba a traer a la sede solo llamaba y te voy a traer importados en las 11 las 12 la hora porque ahora él tiene alguien él iba a bajar y abajo de con calito vaya vaya si hay abajo abajo y entonces que han hablado ustedes de una familia que han hablado ustedes de una familia y específicamente específicamente muchos y el tema no mucho no mucho pero eso de la pancita los besitos como eso dale un besito y yo como les digo pero le decía algo que está bien que le decía ¿Dónde están mis niños? Después de que era machista, yo iba a verte bien romano Cállense, cállense ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué lindo! ¿Sabes? ¡Qué ridículo! Yo he visto, pero la Camila haciéndole basura ¿Dónde está? De pie, tu niñito Y es igualito que le... Ah, pero... No, yo siempre he escuchado que lo anda buscando ¿Dónde está bebé? Por eso, pero... Pero es igual que la Camila dura para levantarse Ahora porque si no podía despertar Ay, no, yo puse nada No me dan los ojos, decía De relación que han hablado de ustedes Cuando van y la van a dejar y te tardas una hora Va llegando a las 12, 2 y medio Lo escucho el apetito de la mata A veces las personas pueden... A veces las personas pueden... Pensar mal en otras cosas que uno hace algo No, estamos hablando de eso Estoy hablando yo ¿Qué hablan? Te estoy explicando La gente piensa mal Pero siempre cuando me va a dejar chugar Siempre como estamos como platicando muchas cosas Porque a mí me gusta platicar bastante y todo eso Y siempre se tarda más por eso Porque se lo va a la hora Y el tiempo uno se siente Y el tiempo se lo va así Bien rápido y uno se queda como a media la plática y todo eso Y solo platicamos de... Cuatro horas de retraso Llevan muchas cosas Cuatro horas A veces quiero ver... Hablamos del trabajo que podemos hacer cosas de este siguiente día Cosas de futuro que quedó bonito fuera Digamos así Al juntarse Muchas cositas Al juntarse O sea que ya piensan Si uno se llegara a juntar pues... No, no, no Ya están pensando en acompañarse No, todavía no No, ya hay planes Ya dijiste También al futuro Pero chugar muy rápido Papá Muy rápido Chiquito todavía papi No, yo tengo 45 años de aquí y para allá Voy a acompañar Tienes de andar Chugar que bárbaro No, muy rápido Quieren ir ustedes A mí la termina Su tratamiento de la cabeza Pues sí Mira eso Mira chugar Y ya hoy vamos a la realidad Vamos a la realidad Va La realidad es que la Camila puede ser buena mujer Oficiosa Trabajadora Todo Pero ahora vamos a lo... La cabeza de ella Por lo de chavetada Aquí y todo eso Imagínese le sale de repente saliendo Corriendo de la casa Ajá O sea cuando esta bicha Esta bicha ya están acompañadas con vos Esta bicha es tóxica Porque es tóxica Es tóxica Es tóxica No soy tóxica Eso no estoy bien Y es y le gusta Le gusta tener así a los hombres Eso no está doy un Y pa' ti se deja man Ajá va a creer que dice chugar Eso no está de eso Cállese le dije que ya rápido Y la hechuga es con miedito Si Con gran miedo Donde vienen los problemas con la suerte Porque me viene la suerte a escuchar No pero estos van a morar Porque si te lo maltrata así y eso es lo otro lugar de que cuando se acompañan de la camina tiene su casa estudiado de chingas no no la casa casa que dice que la casa dice que de ella para mí para mi hermana para chingas entonces de quién es de todo y entonces prácticamente al final cuando esta compañía como sólo mayor prácticamente